Hola que tal, gracias por acompañarnos nuevamente en una transmisión del Facebook Live de la Prensa Heráfica, esto es Noticias LPG y mi nombre es Milton Jaco, hemos llegado al miércoles 7 de marzo, vamos a abordar diferentes temáticas, quédese con nosotros si quiere conocer más detalles sobre la canonización del beato Oscar Arnulfo Romero. Comenzamos nuestro boletín informativo hablando del ámbito político con insultos y palabras oeses, así se expresó el dirigente del FMLN José Luis Merino sobre los empleados públicos a quienes además culpó de ser los principales responsables de la derrota de su partido en las pasadas elecciones. Merino hizo estas declaraciones en una concentración llevada a cabo en Mexicanos donde su partido celebró la reelección como alcalde de Simón Paz. Merino atribuye a algunos empleados públicos el descontento que tiene la población salvadoreña con el gobierno y el partido oficial. Miren compañeros, esos diputados no tienen por qué estar en los cargos del gobierno, hay que serlos a la demora de la Alcaldía. Ni en los cargos de las alcaldías, ni en los cargos de los ministerios públicos de Cuba, vengan corriendo a Isla Simón o a Nery. Si Simón y Nery no le andan, échenlo ustedes a Pedrada, de veras, organicen a los padres, a los pacientes de las clínicas, de los hospitales y échenlos. Esa gente no tiene por qué estar en esos cargos, de veras hermanos. Un diputado del FMLN también fue noticia, primero por haber sido asaltado y segundo por darle persecución al asaltante hasta atraparlo. El diputado Nelson Quintanilla persiguió junto a su motorista a un hombre que robó sus teléfonos celulares. El hecho ocurrió sobre la 75 Avenida Norte en San Salvador. El asaltante fue identificado como Carlos Eduardo Martínez, quien iba acompañado por otro sujeto que se dio a la fuga durante el suceso. Y autoridades de la Iglesia Católica revelaron en conferencia de prensa el milagro por el cual el beato salvadoreño Óscar Arnulfo Romero se convertirá en santo. Aunque aún no se cuenta con una fecha oficial de cuándo y dónde se llevará a cabo la ceremonia de canonización, la Iglesia Católica de El Salvador sí reveló el milagro que convenció al Vaticano sobre la santidad de Romero. Se trataba del embarazo de su tercer hijo. Este le había sido declarado de alto riesgo a causa de su preeclampsia, pero todo se fue complicando a tal grado que los médicos le practicaron un coma inducido para que sus pulmones y riñones se fueran estabilizando. Descubrieron que se trataba de un síndrome de Help, el cual era agravado por el antecedente personal de Cecilia de un síndrome posfolipídico. Cuando Cecilia entró en el momento más grave de su vida, después del nacimiento de Luis Carlos y todo parecía que iba de mal en peor, su esposo Alejandro tomó en sus manos la Biblia que le había regalado su abuela y de ella cayó una estampa de Monseñor Romero con la oración para pedirle su intercesión por un milagro. El fruto de ello es que Cecilia salió pronto del coma y hoy agradece a Dios y al Beato Romero por su salud y la vida de Luis Carlos. Y vamos a finalizar este informativo hablando de deportes. La vieja señora del calcho italiano dio la campanada en la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League tras eliminar al Tottenham. Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín le dieron la clasificación a cuartos de final a la Juventus de Turín tras derrotar con un global de 4-3 al Tottenham inglés. Song Yun-Ming había adelantado al conjunto inglés al minuto 40, sin embargo Higuaín lograría la paridad al minuto 64 y otro argentino. Paulo Dybala marcaría cuatro minutos después el gol de la victoria para los italianos. Así las cosas en el fútbol europeo. De esta manera ponemos punto y final al informativo de noticias LPG correspondiente a este miércoles. Se lo quiero invitar para que se siga informando de lo que ocurre en El Salvador, específicamente en el oriente del país con Fátima Membreño. Hasta la próxima. ¡Gracias!